No, a callar. Este, ahí había un grupo similar y dijeron, mira, vamos a hacer una convivencia, vamos a acampar en la universidad. Cuando se podía, ahorita no se fue. ¿Por qué? ¡Quito, no puedo! Listo. Yo fui a un pueblo de participativo, de ahí salte Ingeniería Industrial, era lo que había en esa época. Ahorita hay en Ingeniería Civil, Informática. Es que yo soy de la época de antes, o sea, hace ocho años en Puerto Vallada es otro peor. Ustedes están en bóndola ahorita que dicen, ay, no, que vamos a Sedón Polinoquia a caminar. En mi época había que caminar en un macrocentro, dos sin aire acondicionado, papá. Uno, perdón, uno, uno. Sí, y ir a los cines que eran dos salidas de Cine Unido que deberían volver. Cine Unido. El público tan bello, mis apuntadores. Y esa era burda, a mí me pasó, yo fui el pajugo de que está la cola que entra y está la cola que sale, porque ahorita la gente de Cine Unido, burda de inteligente, los que salen salen por un lado y los que entran, entran por otro lado, porque yo era de los pajugos que, sexto sentido, siempre estuvo muerto. Y todo el mundo me coja de todo. Por eso me fui. Porque había muchas veces que me querían matar. Debo de último comunicación social y yo digo, esta es la mía. Esta es la mía, papá. No perdiste los reajes. La conseguí. No pasó ni un mes. Eso es una mía. Yo nunca fui de universidad, nunca fui de estudios, pero a mí me pareció una católica bella, estructural, pero lo que le faltaba era un timbre para hacer un colegio. En mi época, el cafetín tenía un micrófono que le decía a la cajera a la gente de atrás, un enrollado. Una progreso. Yo no sé si todavía lo hacen, que al principio del año dan una agenda. Ahora gritan. ¿Todavía lo hacen? Ahora gritan. Ahora gritan. Ahora gritan. ¡A la progreso! No había banco. Había un cajero automático y se lo atracaron como 30 veces y lo que se llamó fue 250 mil bolos. Porque se lo trabajan, a los malandros aquí son burritos de clientes. Entonces, ¿en qué iba? En la católica. ¿Comunicación social? A mí, los que estudian en la católica ahorita, en la escalera central hay un panel, que es el panel de emergencia, que en teoría debería tener un... como la página de los radios, que cuando hay una emergencia, la persona indicada dice hay una emergencia y hay un altavoz, unos altavoz rojitos en todos los salones y en todos los... ¿Lo han visto? Bueno, yo, como no tenía oficio, llamaba, agarraba el bichito ese que ahora no existe porque el BD que tiene toda la vida en la católica, un señor que se la puso un coñazo de llave y camina así. Y camina así. Lo quito, por culpa mía, porque yo agarraba y comunicación social no me sirvió, relaciones de interés no me sirvió, derechos no me sirvió, ingeniería no me sirvió. Y yo me iba para cafetín 23, porque yo sí, todos los cafetín, te los cursé. Ahí fue mi inicio en estando el comer, porque yo me montaba en la silla y comenzaba a hablar como nada, tenía un sobrinito que lo llevaba chiquito, un primito que lo llevaba chiquito y le decía, ¿qué tú tienes para las mujeres? ¡Escope, escope! Yo juraba que me la estaba comiendo, la estaba cagando, ahorita que tengo un niño, un año y medio, jamás, nadie se sabe. Cuando me vea a tu hermano ahí, se te lo enviándolo para la católica. ¡Cuántos huevillitos, cuántos huevillitos! Mi hermano es un vago como yo. ¿Verdad, Rodrigo?